Onda y lironda, dicha sin oscuridad, una nueva apuesta, en la que nunca perderás. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5 Buenas tardes, buenas tardes, sol de la tarde. Martes, casa de seis embarques, días muy claros. Pero de su familia no se aparta. Jamás. La temperatura ha subido un poquitito, pero todavía se mantiene relativamente fresca. Así que aproveche estos días. Las personas que tienen problemas con las temperaturas bajas y con la lluvia. No, no va a llover. La señora de Spradel. ¿Cómo estamos hoy? Que veintiocho, la de los locos. Dos días para terminar la temporada ciclónica y todo en paz. Tranquilo. No va a haber ningún huracán en diciembre. A nosotros no. La providencia divina protege este programa. Dos días para la ceremonia de gala del premio Epifáñola Antigua, que es el jueves. Y tres días para el sol de la tarde en Santiago. O no es. Así es. Así es. Ah, yo creí que era para otra cosa, Chávez, pero está bien. Cuarto. Cuarto, que te quiero cuarto. Bueno, en el lado oficial será el día cuatro, que comenzar a correr el dinero, así por la 30, por la doctor Delgado, así ese dinero, así por la... Corriendo el dinero. Primero los pensionados. Pero ya la gente lo debe, por eso, por eso, por eso, ¿eh? Nosotros debemos ese dinero ya. Ya lo vetaron al Black Friday prestado. Ya ese dinero se debe. Si se llevaran de nuestro asesor en finanzas personales. Y... Esa nevera va a salir. Me gustó una frase hoy. Me gustó una frase hoy. En dieta va a salir. Pocas veces he estado de acuerdo con el presidente del colegio médico. Sí. Ay, sí. Ay, sí. Él levantó la huelga y todo eso y había reunido en el día 11 con las nuevas autoridades. Con las nuevas autoridades. Pero dijo que él no se querían reunir con los médicos. Entonces, el presidente prefería a un brujo. Es verdad. Así dijo Waldo, sí. Que salió un propio a Chibi Joshua. Es verdad, es verdad. Por eso es un irrespeto. No, 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 no. Un brujo. Ojalá él sea un brujo. Un mal brujo. No, falso. Le entró Masállez. Le entró. Ah, Masállez, sí. Ah, no, Masállez, sí. Masállez le entra a todo. Ahora está contra la iglesia católica. Ahora le entra a Masállez. Señores, pero Joshua tiene un dedo poderoso. Cada vez que él le ponía un dedo en la frente, ¿se caía? La gente se caía. Se caía. Ahora, tenía siempre dos personas que lo amortiguaban. Con una franela del equipo de Joshua. Y había gente que le daba y no caía. Yo siempre. Sí, es verdad. No hay que darle a otro. Pero ustedes van a seguir en ese tema. Miren, señores. No, 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 está bien. Se remontó. Pero no, 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 no hagan ese ridículo. No sigan en eso. La única parte. No, el ridículo no es lo que hicieron a ellos. La única parte. La única parte de su cuerpo con la que él sana es con la mano. Sí. Ajo contado. La única parte de su cuerpo con la que él sana. No, 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 eso es tema de metros. No, 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 no. Y le daba. Y el tipo no caía. Y yo decía, le va de una galleta. No, porque yo siempre me preguntaba. Le va de una galleta. ¿Qué habría que hacer? Lo difícil que sería. Ser novia de Superman. Ser novia de Superman. De Superman. Hombres de poca fe. Porque un hombre que con un puño rompe una pared. Imagínate. Y entonces. Y un hombre de acero. De acero. Ay, no, ay, no. ¿Qué es lo que usted piensa? Nunca me he comprendido. ¿Qué es lo que usted piensa? Que él es un hombre de cuerpo entero de acero. Ser novia de acero. La única parte de su cuerpo que él sane con la mano. Eso es todo lo que yo te he preguntado. Él puede sanar todas las partes. Gracias. Bueno, no. Es un asunto espiritual. De seguro tendrá muchas hazañas por ahí. Y donde juega un rol predominante la fe. Bueno, de todos modos. Lo que Ángel. Ay, pero qué bueno. No tenemos ya huelga para mañana y pasado. Eso es importante. Una buena noticia. Ahora estamos hablando. Hay reunión el día 11 entre el Colegio de México y las autoridades en la Universidad Católica Santo Domingo. Y Marlin dice, la señora Marlin dice. Y vamos a esperar a decir. Miren. Que ella muestra de su buena fe y de su honestidad fue que ella entregó a Marlon. Miren, yo quedé. Ese monstruo de Marlon. Yo quedé impactado. Fue una monstruosidad lo que hizo. Es una hechura de ella. Claro. 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 Porque esa señora que manda a tirar ese cadáver, que ese muchacho hace lo que hace porque ella no quería que esa niña tuviera ese muchacho, la madre de Marlon. Y es capaz de hacer la monstruosidad que hizo. Entonces de presentarse ahora con que una muestra de su honestidad. Pero ella irritó. Yo la vi unos segundos. Sí. Y no pude seguir porque ella hoy en el tribunal parecía como la madre del que le mataron. La madre de la víctima. La víctima. Acusando y en un tono desafiante y a todo el mundo. Y tú sabes, y usted sabe. Pero una cosa insolente. Insolente. Por eso había gente fuera al tribunal diciendo que se la entregue. Ella no se ha desmontado del poder todavía. Que la entreguen. Ajá. Sigue mentalmente. Tiene las cínculas. Había gente diciendo que la entreguen. No hay, 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 hay. Suéltale a ella. Para comérsela a la víctima. Para comérsela a la víctima. Para comérsela a la víctima. A ella deberían hacerle una prueba de... Pero insolente, insolente. No, que no se la hagan. Que ahorita aparece uno que la certifica como a Quirinito. Y la sueltan. Entonces se la comen los perros en la calle. A la esposa de Quirinito. No, déjala así. Para después estar huyendo. Esa está mejor que usted y que yo. Sí, es verdad. Qué desastre. Qué desastre. Pero bueno, y lamentablemente no se la van a poder entregar a las personas de San Francisco que le estaban pidiendo. Entréguenla a nosotros. Entréguenla a nosotros. Venga, pásenla para acá, hombre. Sí. Así mismo. Y como el amigo de Nueva York lo pidió, pero no, no puede haber pena de muerte. No puede haber pena de muerte, no. Eso me está llamando él desde esta mañana. No puede haber pena de muerte. Pena de muerte, Consuelo. Porque si hubiese pena de muerte, no resuelve nada. Resuelve una buena cosita, sí, pero bien. Bien. Mire, señores, ayer yo quedé impactado con la participación en esta escena del doctor Mena. Mena. And the clip. And the clip. Es, no me convenció para nada en el tema del desastre económico. Eso es lo que yo digo. La desgracia económica. De las clínicas. De las clínicas privadas en el país. No, no me convenció. Y yo quiero insistir, compañeros, de que llamemos a Humberto Salazar. Porque Humberto tiene una posición totalmente contraria, con datos. Y es dueño de clínica. Ah, Humberto. Sí, Humberto, claro. Entonces él sabe cómo anda esta... Él no es solamente funcionario. En este momento no tiene ningún rol de funcionario en el gobierno. Humberto, un intercambio. Entonces, esta parte... No, papá. Usted quiere que la... La clínica de Humberto, la clínica de Humberto, yo no creo que usted quiera los servicios. Usted quiere que la jalen. Usted quiere que la jalen. No va a poder dar peso, me concierto. No se va a poder reír más. Usted quiere ponerse el ombligo en la mejilla. No se va a reír más. No, yo no sabía que... Usted tiene ejemplos cercanos. Pero una cosa que él quiso plantear, y yo lo acepto, es que las clínicas que representan... And the clip. And the clip. No son precisamente las que se llevan la mejor tajada del pastel en el negocio. Pero es la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Porque cuando tú hablas, tú metes a todo el mundo, muchas veces... Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Tú dices, no, es que el negocio de la salud... Bueno, el negocio de la salud no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Yo lo que digo, que tú llegas a una clínica, tú vas al centro dominicano... No hay espacio donde sentarse ni en las consultas, ni en la emergencia, ni en el pasillo, no hay... Tú te vas al centro de ginecología... No hay... Tú sabes que hay que hacer fila en la clínica para conseguir una habitación. Están todas repletas. Tenemos al doctor Humberto Salazar. Bueno, entonces está Humberto... Doctor Humberto Salazar, pedido desde ayer. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Hola, Cristian, ¿cuánto tiempo? Me ha costado. Caramba, caramba. No se asuste, no se asuste, doctor, que tampoco vamos a hablar del Partido Reformista hoy. Solo vamos a hablar de salud. Lo vamos a consultar en sus condiciones de médico y de dueño de clínica. O socio, más bien. O socio. Hola, Humberto Consuelo. Oh, doña Consuelo, estuve por allá, no me encontré con usted. Me dijeron que estaba enfermita, ya está bien. Sí, ay, sí, estoy mucho mejor, pero todavía estoy medio chueca. Ella nos quiso ir donde estive y yo suelte fin de semana. Ay, sí, yo iba a ir. Posiblemente la curara, ¿eh? Humberto. Se la quiere mucho de este lado. Doctor Humberto Salazar, como médico y como socio de una clínica, ¿es cierto que las clínicas están cerrando, están en situación crítica? Económicamente. Pierden con los internamientos y necesitan asumir una serie de servicios, hacerlos propios, prácticamente monopolizarlo, para poder navegar más o menos económicamente, como dice el doctor Rafael Mena, presidente Andeclip. Mire, yo creo, nosotros somos socios de Andeclip, por supuesto. Yo soy accionista de dos clínicas. Y nunca en la historia de la medicina dominicana, las clínicas, como prestadoras de servicios, y los médicos sobre todo, habían ganado tanto dinero. Anda, atención, doctor Mena, anote, por favor, datos, por favor, doctor. Le voy a decir por qué. Y lo está diciendo un hombre que está ganando, ¿eh? En el año 2004, el 7% de la población dominicana estaba asegurada. Es decir, que solamente 7 personas de cada 100 tenían derecho a ir a un centro médico, presentar una tarjeta, requerir servicios, y los que tenían oportunidad de pagar por esos servicios. En este momento, el 70, 71% de la población dominicana, es decir, 10 veces más, tienen ese derecho con un carnet que puede ser de SENASA o una herencia privada. ¿Qué ocurre? Yo solamente les voy a preguntar a ustedes, y a cualquiera que se mueve en una de las ciudades del país, ¿ustedes no se dan cuenta que hasta hace 7, 8, 9 años, las clínicas no daban consultas por la mañana? O sea, los médicos nos dedicábamos a trabajar en los hospitales privados, públicos, por la mañana, y llegábamos a las consultas a las 4 y media, a 5 de la tarde, que era cuando se llenaban las consultas, y todos los parqueos se llenaban, las clínicas estaban vacías por la mañana. Mi padre. Vayan a cualquier clínica mañana, a las 7 de la mañana, en esta ciudad, y ustedes no van a encontrar donde parquear. Así mismo es. 7 de la mañana. Y ya cobran en los parqueos de las clínicas, la mayoría. Este es uno de los grandes negocios de los centros hospitalarios privados, el parqueo, igual que de las funerarias. Y las clínicas, yo les puedo asegurar. De la, de la, corrija. Yo les puedo asegurar que son uno de los mejores negocios que existen en el país, y también les voy a dar otro dato. Sí. Les voy a dar otro dato. La, en la copia de recursos para la seguridad en el régimen contributivo y subsidiado, a través de la tesoría de la seguridad social, que es donde se paga ahora, o se pagan los servicios médicos, para este año, cuando termine el 31 de diciembre, será alrededor de 80 mil millones de pesos. Esos 80 mil millones de pesos se distribuyen, básicamente, para los prestadores. Y los prestadores son clínicas, laboratorios, y los que prestamos los servicios médicos, que somos los profesionales de la salud. Nunca, yo les puedo asegurar, que nunca, en la historia dominicana, los médicos habíamos ganado tanto dinero como en este momento. Nunca. Eso no tendrá que ver. Mena, recoja. Doctor, eso. No, no, pero esto plantea una situación en Andeclip. Perdón, perdón, Luis, escúchame. Sí. Usted como miembro de Andeclip, y si el presidente de Andeclip, el doctor Mena, está planteando eso, ¿hay alguna división dentro de Andeclip? No. ¿Son posiciones encontradas? ¿Por qué intereses? No, porque estamos hablando de dos temas diferentes. Ya. En mi caso, yo soy prestador de una especialidad de alto riesgo. Sí. Y por lo tanto, yo apoyo totalmente la posición del doctor Rafael Mena en el sentido siguiente. La discusión no es un tema económico, es un tema principalmente de responsabilidad legal. Nosotros los médicos, especialmente los que trabajamos en quirófano, estamos siendo acosados por oficinas de abogados que nos llevan a los tribunales ante cualquier sospecha de un error médico. Aquí hay médicos que están presos, clínicas que están sometidas a demandas millonarias. Aquí hay médicos, o la mayor parte de nosotros tiene que pagar seguros para poder ejercer que cada día son más caros. ¿Por qué? Porque en el país no existe una ley de ejercicio médico. Cuando a mí, por ejemplo, se le puede morir un paciente, pues yo soy anestesiólogo. Claro. Y a los que se nos mueren los pacientes es a los médicos. O sea, es el que usted sea un soldado que ande matando gente, bueno, a los que se nos muere la gente es a los médicos. Así es. Y qué ocurre, y qué ocurre, que es muy fácil ahora llegar de la puerta de un quirófano hasta el banquillo de los acusados en el Palacio de Justicia. Sí. Solamente tiene que existir la sospecha de un o algún indicio de alguien que lo quiera acusar a usted. ¿Y tú sabes de qué nos acusan a los médicos? De homicidas. Ay, con... Somos homicidia involuntaria. Involuntarios. Aquí no existe... Usted le puede preguntar a cualquier abogado y le va a decir, aquí no existe la mala práctica. Eso es un ejercicio retórico que hacemos. Eso no existe en el Código Penal Dominicano. Ni existe la intericia médica. Aquí somos homicidas involuntarios. Y en el caso de los que somos parte de clínicas, la clínica es responsable legal de todo lo que se hace en los quirófanos. Y los médicos que actuamos en quirófanos somos totalmente responsables de lo que sucede ahí dentro. Pero que él no planteó eso, Humberto. Es lo que planteó que están quebrando las clínicas y que por lo tanto tienen ustedes que hacer en las mismas clínicas donde está el doctor. Que el negocio no es rentable. Los estudios y los análisis porque eso es lo que deja dinero porque los otros no dejan dinero y que por eso están quebrando las clínicas. Es que él abordó dos temas. Humberto ha abordado dos temas. Exacto, ha abordado otro tema. Y él también los abordó los dos. Sí, pero esta parte... Pero la parte que nos interesa es el quiebre de las clínicas privadas. El quiebre de las clínicas que están perdiendo y que por eso tienen que hacer los análisis y los estudios. Y que la están comprando los extranjeros y qué sé yo. Ay Dios, pero hay una pregunta que yo quiero hacerle al doctor que se desprende de su afirmación. El tema económico yo para nada estoy de acuerdo con esa afirmación porque no es cierto. O sea, si usted sale, salga... Doña Tonsuelo salga a la calle y mire. No, doña Tonsuelo tuvo una clínica hace unos días. Yo tuve una clínica hace poco. Y casi la quiebra. Y muy buena atención. Y dejó cinco años de trabajo. Muy buena atención, por cierto. Doctor, ese flujo masivo y creciente de pacientes a las clínicas privadas no tendrá algo que ver con el hecho de que la asignación del Estado al sector salud, de salud pública... Un tema de confianza de la clase media. Que apenas es de 1.4% del PEIB, cuando debió ser de 5 puntos, según lo establece el Plan Decenal de Salud y la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no será que la oferta de salud pública se ha ido reduciendo en la misma medida que crece la población y la demanda? Todo lo contrario. Es que esos son números engañosos. Ajá. Sí, señor, totalmente engañosos. Esos no son números reales. Eso de que 1.6%, 5%, aquí se está gastando entre el 8% y el 9% del PEIB en lo que son servicios de salud. Doctor, yo le voy a explicar cómo. Lo que pasa es que el modelo varió. El modelo varió de un modelo de prestación de servicios con un presupuesto histórico, que es lo que está en el presupuesto nacional, que son 20.000, 22.000 millones de pesos para la prestación de servicios individuales con el presupuesto histórico de los hospitales tradicionales. Y eso varió a un acopio de recursos de empleados y empleadores con el sistema de seguridad social. Y estamos hablando que en prestación de servicios individuales, que es lo que se habla generalmente, el país debe andar entre un 8 y un 9% del PEIB en lo que es el gobierno. Entonces, Humberto, usted sabe que no hay acuerdo en el sector salud. Perdóname, José, para que él defina este punto, si el sector oficial aporta para la atención médica 22.000 millones de pesos por el presupuesto nacional, ¿cuánto aportan las ARS para la atención médica? No, las ARS no aportan nada. ¿Cuánto pagan al sistema para tu poder cuadrar el número respecto del PIB? Vamos a ver si yo quizá me explique gráficamente, en palabras, lo que es todo un esquema. El esquema sobre el cual está sostenido el tema de la seguridad social, en lo que tiene que ver con la ley 8701, que es una ley económica, es el siguiente. Empleadores, empleados y el gobierno aportan una candela de dinero. El gobierno para el régimen subsidiado y los empleadores y empleados para el régimen contributivo. Eso va a un solo lugar que se llama Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social, entonces, transfiere los recursos a un sistema de administradoras de riesgos pública y privada. La pública es en ASA y Salud Segura, que es la del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y algunas autogestionadas, como el SEMA, el Seguro de la UAS, etcétera, creo que existe todavía. Y las privadas, que son las administradores de riesgos que todos conocemos, que la mayor parte de los recursos se transfieren a través de ellos. Ahora, ellos tienen que contratar prestadores, y los prestadores son las clínicas, los laboratorios y los médicos, que pagan de acuerdo a lo que es la exigencia, o sea, a los servicios que prestan. O sea, las ARS son intermediarios, nada más. Y deben tener un índice de siniestralidad muy alto en la República Dominicana, porque en la República Dominicana tenemos un grave problema. Y ese grave problema se manifiesta en programas como el de ustedes, que todos los días probablemente alguien llama para pedir ayuda para una prestación de servicio en una enfermedad de alto costo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que debe sostenerse en forma piramidal desde unidades de atención primaria como puerta de entrada, y eso no se ha hecho. Y al no hacerse, el sistema es caro, y es caro para el usuario. Y por eso es que alguien dijo que Doña Consuelo dejó cinco meses de trabajo en una clínica, porque ahí viene el problema del copago, que es totalmente injusto. Ese es el centro de la discusión, antes que los laboratorios, los quirófanos. Eso no tiene nada que ver con ese tema. El problema es un tema de eficientización de los recursos. Mire, hay dos sistemas, hay dos modelos. Usted sabe que yo fui director de la Comisión de Reforma. Entonces, algo después de ocho años ahí debo haber aprendido. Mire, hay dos modelos que son diversos. Diferentes. El modelo de Singapur, y ustedes lo pueden buscar. Ahí en Singapur, uno de los modelos de salud más eficientes del mundo, se gasta el 4.5% del PIB, de la primera economía de Asia, en prestación de servicios a una población de 5.5 o 6 millones de habitantes. 4.5, un modelo totalmente eficiente. Entre Estados Unidos, la economía más rica del mundo gasta el 18% de su PIB en salud, y es uno de los modelos más ineficientes del mundo. O sea, que no depende de la inversión respecto al producto. No depende de la inversión, depende de la forma en que se monta el sistema. Exacto. Y aquí en la República Dominicana, lamentablemente, tenemos un sistema donde la gente está ingresando a través del tercer nivel de atención, y por eso el dinero no da. Sí. Hay que modificar el modelo. Sí, sí. Doctor. Ese es el problema. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Por tanto, de conocimiento. A usted. A usted ve al doctor Mena, salúdelo. Es el agradecedor. Es amigo mío. Sí, pero hablen, hablen, porque entonces, bueno. Bueno, gracias, doctor. Un abrazo. Doctor, y el lío de Lionel, y el lío de Lionel, y que han armado un lío todos los Lionelistas. Son los Lionelistas que están chivizando. ¿Tú conoces de ese caso, Humberto? Se fue. Pero es que ellos dos no hablan, o sea, pregúntenle a Lionel y al presidente, Medina, o sea, de ahí para abajo todo el que habla, habla sin ningún tipo de autorización. ¡Ay, Franklin! ¡Ay, Franklin! ¡Ay!